Bienvenidos al mundo del graffiti. Vení conmigo. Hoy tengo una experiencia acá en Vancouver inolvidable. ¿Qué vamos a hacer? ¡Prepárenme! ¿Sabes a dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hoy te traje al Festival de Murales en Vancouver. ¡Uy, qué lindo! No, no, más alegría, por favor. ¡Uy, qué lindo! Todos los años se hace el Festival de Murales acá en Vancouver y vienen diferentes artistas a pintar sus propios murales. Ellos van, eligen cuál es la calle que más les gusta y eligen la pared y empiezan a hacer un mural gigante. No se lo pueden perder. Quédense ahí y vean todo esto porque es increíble. Ahora está lloviendo, ¿no? ¿Te parece que...? Lo vamos a disfrutar igual. Quedate con nosotros. ¿No tenías un paraguas un poquito más grande? No, 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 Dari. Mirá. Este paraguas es así. Mirá, mirá, mirá. Es de México. Vení, ahora camina conmigo, vení. Pero mirá, solamente, solamente te giro así y mirá. Estamos en otro mural. ¿Lo ves o no? Es hermoso, mirá, qué es esto. Y esto no es nada. Es muy lindo, ¿no? Sí. No, y esto no es nada. Quédate ahí porque no sabes todos los murales que vamos a ver. No, y esto no es nada. No, y esto no es nada. Mirá, Dari, vení. Mirá. Bueno, recién vimos este que dice no rain, no flower. A ver, ahí se ve un poquitito. Acá dice festival. Bueno, y mirá qué bueno, ¿ves? Acá, después ahí abajo, está la información de cuándo se hizo, quién lo pintó y para qué lo pintaron. Mirá qué lindo que se ve. Esto que está acá al frente, por ejemplo. Este son es muy, muy lindo. Mirá. Es hermoso. Mirá, este, por ejemplo. Es muy lindo, no me digas. Es hermoso. Esto me hace acordar a la cancionella. Y el toro la está mirando. Ahora, ¿es un toro o es una vaca? Es un toro. Es un toro enamorado de la luna. Para mí tiene cara de vaca, no sé. No, no, es un toro, te juro, es un toro. ¿No ves que tiene los melios ahí arriba? Pero tengo un chiste. A ver, conté un chiste. ¿Cuánta leche hace la vaca en su vida? Lo mismo que en bajada. Bueno, y así nos vamos despidiendo. ¿Te gustó? Me encantó. Y ahora terminando bajo el mar. Bajo el mar. Bajo el mar, acá con esta chica que se ve. Mirá qué lindos, ¿no? Hermoso, hermoso. Bueno, espero que la hayan pasado lindo, que la hayan disfrutado. Espero que les haya mostrado y compartido un poquitito del lugar a donde yo vivo ahora, se puede decir, ¿o no? Sí, a donde yo vivo ahora se puede decir. Tal cual. Bueno, nada. Mandamos un beso gigante y no se olviden de comentarme, comentenme y díganme cuál les gustó más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!